Buenos días. Estamos iniciando la asignatura economía digital modelo de negocios en la sesión número uno hoy sábado diecisiete de junio del dos mil veintitrés. Soy el doctor Luis Belloso, su facilitador en el desarrollo de esta materia que vamos a estar comentando en cinco sábados con tres sesiones síncronas y dos sesiones así. ¿Cómo vamos a desarrollar el marco de la asignatura? Vamos a ver primero lo que es el contenido problemático. El objetivo de la asignatura es analizar los fundamentos relacionados con la economía digital apoyada en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos como TIC o tecnologías digitales, así como las innovaciones empresariales asociadas a ellas, que definen el espacio económico que recibe denominaciones, entre otras, como economía digital, que se apoya o desarrolla a través del marketing digital. La asignatura la vamos a desarrollar en cuatro unidades. La primera unidad, que se llama economía digital, la vamos a ver hoy, donde vamos a hablar sobre el concepto de evolución, fundamentos de la economía digital, lo que es el comercio electrónico, Big Data y diferencias entre Big Data y Cloud, entre otros elementos. La unidad número dos, que es Big Data, va a ser desarrollada a través de una actividad asíncrona, es decir, la actividad debe ser cargada para la próxima semana. Aquí tienen el contenido. Yo les voy a comentar qué van a realizar para que sea evaluada como tal. La actividad, la unidad número tres, comercios digitales, la vamos a desarrollar a través de una clase síncrona. Ahí vamos a hablar sobre lo que es un comercio digital, fluctuaciones históricas, funcionamiento, entre otros elementos. La unidad número cuatro la vamos a desarrollar a través de una clase asíncrona, es decir, ustedes tienen que ejecutar la actividad que les voy a indicar y se denomina aplicación práctica para el desarrollo, la aplicación práctica para el desarrollo de América Latina. Entonces, allí vamos a ver ciertos elementos que vamos a fomentar, a socializar en un desarrollo. Y la quinta clase, que es una actividad síncrona, vamos a socializar los elementos que hemos desarrollado en la unidad a cuatro. Es decir, cada participante va a disponer de un espacio de tiempo para la socialización del análisis que realizó y nos comenta cuáles son sus principales hallazgos o las principales reflexiones determinadas del análisis de la literatura. Es así entonces que la clase está, la materia está diseñada para ser desarrollada en cinco unidades, tres unidades síncronas, que serían el sábado 17, sábado 1, sábado 1 de julio y sábado 15 de julio, y dos unidades asíncronas, que serían el 24 de junio y el 8 de junio. A continuación, vamos con el desarrollo ya en sí de la asignatura. Comienzo entonces con una reflexión de Jeffrey Sachs, quien comenta que la revolución digital crea desafíos y oportunidades para los países en vía de desarrollo. Fíjense que el autor menciona es que crea desafíos, o sea, esos desafíos están basados en oportunidades para los países que están en vía de desarrollo, ya no para los países desarrollados, porque es muy diferente lo que el elemento económico, sobre todo en el segmento digital, de los países desarrollados que los países que están en vía de desarrollo. Entonces, los países que estamos en vía de desarrollo, como es el caso de nosotros, donde vivimos Venezuela, tenemos en el mercado múltiples, se nos presentan en el mercado múltiples desafíos. Esos desafíos tenemos que determinar las oportunidades de acción más precisas para poderlas abordar. Comienzo con esta frase porque va a ser nuestro punto de encuentro para desarrollar la unidad número uno. Entonces, vamos a definir lo que es economía digital. Según Guerrero Esteban, del 2021 es un fenómeno impulsado por la convergencia de las comunicaciones informáticas y contenidos que además crean una multimedia interactiva y una autopista de información. Entonces, para el autor, todo se resume en la autopista de información donde convergen las comunicaciones y la informática para crear contenido multimedia. Es resultado de millones de conexiones e interacciones entre personas, negocios, dispositivos, plataformas de datos, entre otros elementos que están hiperconectados a través del internet, smartphone o computadora o el internet de las cosas, como se conoce en la quinta revolución industrial. Son los procesos económicos, transacciones, interacciones, actividades basadas en tecnología digital. Entonces, fíjense cómo a través de la convergencia de las comunicaciones informáticas se crea contenido con millones de interacciones que se ejecutan en la web para crear procesos económicos, que estos procesos económicos van a estar relacionados o basados directamente con la tecnología digital. Es un conjunto de estrategias de acciones para contribuir al impulso de la competitividad del sector productivo de una organización mediante su inserción en el mundo digital. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de migrar de una economía donde se generaliza el uso de la tecnología de información a otras actividades económicas, sociales y culturales. O sea, vamos a partir de un proceso de migración de la tecnología propiamente, de la economía digital propiamente dicha, a llevarla a las interacciones que en forma diaria como personas ejecutamos en la sociedad. Contribuyendo entonces a aumentar la generación de oportunidades de progreso, es decir, optimizar la calidad de vida de nosotros los ciudadanos. De esta forma entonces se incrementa la productividad y competitividad en los agentes económicos. Pero ¿quiénes son esos agentes económicos? En primer lugar, estamos nosotros que somos los miembros de la sociedad. En segundo lugar, están las organizaciones que también están dentro de la sociedad y nosotros le prestamos servicios y desarrollamos interacciones con ellas, bien sea a través del proceso de compra, a través del proceso social, por colocar algún ejemplo. Y por último, tenemos el Estado con lo que es el gobierno corporativo, donde ya en Venezuela, que es el país donde nosotros vivimos, hay instituciones donde sus procesos se están acercando hacia la total automatización. Es decir, ya la economía digital está siendo parte de ellas. Es una infraestructura digital donde convergen software, hardware, interconexiones y plataformas que se desarrollan procesos digitales. Y estos procesos digitales están orientados entonces hacia el comercio digital con la venta de bienes o la prestación de servicios usando completamente o parcialmente el internet. La economía digital genera una respuesta a los retos de las empresas. ¿Por qué genera una respuesta a los retos de las empresas? Porque cada día las organizaciones, así como nosotros nos fijamos objetivos de orden superior. Y estos objetivos de orden superior tienen como única finalidad añadir valor. En términos de mercado de marketing, que es añadir valor, crear características distintivas que fijen en el consumidor una idea determinada sobre qué es lo que es la organización y cómo la visualizan sus principales clientes. Entonces, es allí parte de la economía digital cómo se interrelaciona con el marketing, pero también con los procesos de interacción en la vida diaria. Entre las actividades que engloban la economía digital se encuentra la compra de bienes online, las subastas o demás procesos relacionados con ellas, los servicios de diseño de ingeniería corporativa, marketing y comercio compartido, diferentes elementos del entorno económico que ayudan a cambiar la forma bajo la cual se están desarrollando los negocios. En Venezuela, a partir de la pandemia del COVID-19, desarrollamos en forma forzada los procesos de interacción. ¿Por qué? Porque ya no fue en forma planificada que se desarrolló la comercialización de los productos, así como de los servicios. Múltiples plataformas se crearon para desarrollar estos procesos de comercialización, adoptando grupos de WhatsApp, adaptando la tecnología que se poseía para el momento, que no son elementos prácticamente de la economía digital, pero eran los medios que contaban para desarrollar las interacciones en ese momento. Entonces, ¿con qué se busca con todos estos procesos? Evitar llegar a pérdidas, pero así generar ingresos significativos que ayuden a fomentar la economía como tal, y para ello entonces se crean y fomentan servicios digitales. ¿Por qué estos servicios digitales? Estos servicios digitales van a ser la plataforma que van a ayudar a crear ese gancho de opción que nos va a hacer clic con los clientes, con nuestros consumidores y van a reforzar la idea que ellos tienen de la organización o de la entidad. Ayuda entonces al mejorar el bienestar de los ciudadanos y que la economía se oriente a maximizar los procesos de automatización para generar un bienestar común en la sociedad. Fíjense que siempre estamos haciendo referencia al término bienestar común en la sociedad. Esta economía digital, ¿por qué es importante? Porque permite a los individuos y a las organizaciones realizar tareas en menor tiempo y de forma diferente. O sea, cada quien va a adaptar o hacer una adaptación de las funciones que realiza, que realiza en torno a la economía digital con elementos de relevancia para cada persona. Va a crear nuevas empresas y sectores de aplicación en el sector de la tecnología con la finalidad de incrementar la productividad y con ello la efectividad. Va a fomentar nuevos puestos de trabajo y así va a desarrollar elementos para que propiciar el crecimiento económico y la tercerización de la economía. Va a reducir los costos de transacciones, facilitar el acceso a los mercados donde compradores y vendedores converjan en un espacio común, digital por supuesto, incrementar la economía de escala en mercados donde la, en los mercados, en los mercados no en la producción sino en la comercialización que va a facilitar entonces el proceso de toma de decisiones. En resumen, ¿por qué la tecnología, la economía digital es fundamental o es un área estudiar en el actual escenario? Porque va a influenciar la forma como los agentes interactúan y producen grandes cambios sociales. Modificando estos procesos, nos comunicamos, interactuamos, usamos nuestro tiempo, creencias, miedo e intereses, entre otras cosas, para cambiar o desarrollar nuevos paradigmas en lo que son hábitos de consumo. Ejemplo de ello, Netflix, como a la plataforma, llegó a cambiar lo que es el servicio de entretenimiento como tal. Ya la televisión vía cable ha sido rezagada, ya son menos, cada vez menos los suscriptores que poseen la empresa de televisión vía cable, incluyendo también la plataforma de, como la desarrollamos nosotros, como conocemos nosotros en Venezuela Simple TV. ¿Por qué? Porque tenemos a una mayor variedad, a un precio accesible y que necesitamos un equipo donde poder ver la plataforma, estar suscritos a la plataforma y un servicio de internet estable. Entonces, ¿cómo esta plataforma de Netflix llegó a cambiar hábitos de consumo? En este caso, lo que es el servicio de televisión y desarrollar un arraigo en la sociedad. ¿Qué conseguimos entonces? ¿Cuáles son las limitaciones de la economía digital? Primero, en Venezuela no contamos con un marco legal que regule el desarrollo de la economía digital. Es una limitante muy fuerte que poseemos en nuestro país. Y segundo, que existen barreras como la falta de conocimientos digitales y hábitos fuertemente arraigados. Cuando decimos hábitos fuertemente arraigados, tenemos que hacer mención al proceso de migración que vivimos en nuestro país, donde la generación de relevo es la que ha salido de nuestra, de nuestra, hacia otras fronteras, y es decir, son personas ya mayores las que estamos quedando en el país. Entonces, tenemos estas limitaciones en relación a hábitos fuertemente arraigados, creía un proceso en ocasiones de resistencia al cambio si no nos adaptamos a las, a los patrones de economía, a los patrones de cómo se comercializan ahora los productos, cómo se comercializan los servicios, y cómo se visualiza el elemento digital en todas las interacciones que diariamente desarrollamos en la sociedad. Entonces, estas son las principales limitaciones que le podemos determinar, según Guerreros Estebanes, del dos mil veintiuno a la economía digital, a la economía digital, haciendo énfasis en la inexistencia de un marco legal que es vital que la, el Estado venezolano se oriente a desarrollar estas acciones. Elementos que se relacionan entonces con esta economía digital, tenemos dos grandes elementos, la plataforma de internet y la economía de internet. El primero son los recursos digitales, incluyendo servicios y contenidos que permiten interacciones creadoras de valor entre productores y consumidores, entre productores y consumidores, es decir, quienes nos están proveyendo servicios y nosotros que estamos consumiendo ese bien o ese vamos a que nos presten ese servicio. Y la segunda, que es la economía de internet, que son los intercambios económicos basados en el internet, pero diferente a la economía digital, en cuanto a esta última, solo se limita a la prestación de servicios del internet. O sea, la internet se presta, las empresas proveedoras de internet prestan el servicio y las personas van a ir a través de ella a desarrollar esos procesos de interacción y cambio. Si yo te vendo un bien, tú lo comercializo, obtengo un bien, obtengo una retribución por el valor y tú obtienes un bien que lo acabas de adquirir. Entonces, eso es lo que se conoce como la economía de internet que cada día está en proceso de crecimiento. Características entonces de la economía digital. La primera característica es el conocimiento que se debe poseer de cada uno de los elementos que la integran. La digitalización de los procesos, donde tenemos que apuntar el Estado como entidad a través de su gobierno corporativo y también las organizaciones e instituciones. La virtualización, es decir, que en cada momento se va arraigando la digitalización como proceso de interacción. La molecularización, es decir, la determinación de elementos claves que van a permitir el desarrollo de la economía digital. La desintermediación, donde cada persona va a desarrollar los procesos dentro de la economía digital en forma directa, sin intermediarios que intervengan en los procesos. La convergencia de grandes cantidades de información. La innovación como tal, y en este caso hago énfasis, pasar de la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial, de la fábrica de la inteligente al internet de las cosas, los prosumidores que no son consumidores, sino proveedores, pero que a la vez consumen nuestros productos o el servicio que estamos comercializando. Es decir, una cooperación que se da entre proveedores y consumidores, la inmediatez del producto o el servicio, la globalización como característica distintiva, que todos tenemos acceso a ella, y la discordancia que se puede ver entre los puntos de vista o opiniones en relación de cada una de las personas. Ejemplo de ello son los foros o los comentarios que nos conseguimos ante un determinado bien o un determinado servicio a través de las redes sociales, donde cada persona expone su punto de vista o su apreciación de un determinado bien o servicio. Lo que puede representar una característica distintiva o una característica que le reste valor, distintiva si tiene buena apreciación y que le resta valor si la apreciación del producto o del servicio no está bien arraigada en el público. Son elementos entonces que las organizaciones deben cuidar. ¿Hacia dónde apunta la economía digital? La economía digital le apunta entonces hacia la automatización de los servicios que se prestan en el sector salud, incluir ya pasar de las ventas mayoristas, pero también ahora crear el espacio para las ventas a minoristas, el diseño y manufactura, porque ya las organizaciones se van a crear como fábricas inteligentes, partiendo de lo que se conoce en la Cuarta Revolución Industrial, las relaciones públicas que se dan entre las organizaciones, fomentar el turismo, el servicio de educación, como lo estamos haciendo en este momento, es prueba de ello, y el entretenimiento como tal, como elemento de partida de una sociedad de consumo. Entonces, esos son los elementos hacia dónde apunta la economía digital. Para ello entonces se cuenta con plataformas digitales, que son los cambios más significativos que han aportado los avances tecnológicos, lo cual ha creado una paradoja social. ¿Cómo es esta paradoja social? El incremento de los vínculos mediante la interconvención global de la red de Internet, pero que también le resta, le puede restar o le puede sumar calidad de vida a cada uno de los consumidores, dependiendo del paradigma que se vea. Estos cambios intangibles son los más influyentes transformando la manera en que se actúa en grupo o en solitario, es decir, en equipo o en forma individual, transformando como consecuencia la forma de establecer las relaciones. Las plataformas digitales son sistemas tecnológicos que facilitan la interacción e intercambio entre diversos grupos, sustentados por una infraestructura compartida donde se alimentan diferentes opciones de datos, operan en forma amplia en relación a las actividades que tiene que relacionarse para poder desarrollar los procesos de interacción. ¿En qué se visualiza entonces o qué va a estar contenido estas plataformas digitales? Que son espacios que permiten que el Internet de las cosas permite, se fomente la ejecución de diversas aplicaciones y programas en un mismo lugar para satisfacer diversas necesidades. Ello va a conllevar entonces a que estas plataformas digitales puedan ser utilizadas en el segmento educativo, puedan ser utilizadas a través de plataformas sociales para facilitar el comercio electrónico o plataformas especializadas para desarrollar la comercialización de un producto o un servicio específico. Por ejemplo, las academias virtuales, donde ya tienen un servicio ya especializado, entonces allí tenemos el ejemplo de estas plataformas especializadas. ¿Cómo se comportan en el mundo entonces estas plataformas digitales? Este estudio pertenece al 2019, a la Organización de las Naciones Unidas y ve la comparación de las plataformas digitales en América, Europa y Asia. En Asia predomina entonces Telsec, pero también está en primer orden Alibaba como una plataforma para la comercialización de productos. En Europa está SAC, que es una empresa alemana, la desarrolladora de sistemas de información, mientras que en América predomina lo que es Microsoft, Apple, Amazon y Alphanex. Fíjense, pero la más representativa es Microsoft con un 785% de participación. ¿Cómo ha sido el crecimiento de estas plataformas digitales? El crecimiento de estas plataformas digitales del año 2009 al año 2018, continuando con el estudio desarrollado por las Naciones Unidas, ha marcado una tendencia a la alza, pero en forma muy dinámica, donde el sector de tecnología de las telecomunicaciones, que poseía un 16% de participación para el 2019, se determinó en el año 2018 con un 56% de la participación. O sea, se elevó en 40 puntos porcentuales su crecimiento. Ello, entonces, es fundamental para visualizar el crecimiento que han tenido las plataformas digitales en el desarrollo de las economías. Ahora vamos a ver lo que es Embarque en Digital, según Fernández. Es un conjunto de estrategias direccionadas a la comunicación y comercialización electrónica de productos y servicios. Es una de las principales formas disponibles para que las empresas se comuniquen con el público de forma directa, personalizada y en el momento adecuado. Philip Cortes, el padre del proceso de marketing, lo define como un proceso social a partir del cual las personas y grupos de personas satisfacen deseos y las necesidades de creación de oferta y libre negocio de productos y servicios de valor, entre otros. Fíjense que se repite como palabra clave esta característica de generación de valor. Para ello, entonces, se desarrollan los beneficios del marketing social, donde está en primer orden la interactividad, el análisis y la medición, mayor alcance en la audiencia meta, la personalización y la precisión, bajo costo de operación y la retención de clientes como elemento final que va a permitir que el marketing digital cree pautas de acción para su establecimiento y determinación como elemento de consecución en la economía digital. Las tecnologías de información en la empresa las conocemos como elementos que van a agregar valor, pero agregar valor que al desarrollo de la comunicación en el elemento informativo dentro de las organizaciones. Lo cual se resume en que si en las organizaciones se perdiera competitividad y su proceso estaría mucho más lento y más propenso a errores. Es decir, el hecho de no desarrollar las tecnologías de información y comunicación en la organización. Es donde tenemos que apuntar en este marco donde el internet y las plataformas digitales se determinan elementos circunstanciales que van a proveer la actualización del conocimiento, pero también la apreciación y la generación de él. Algunas características que van a permitir entonces que las tecnologías de información y comunicación se ejecuten perfectamente en las organizaciones o en sincronía, mejor dicho, están relacionadas con sus ventajas de implementación, que sería incrementar la productividad en las organizaciones, agilizar la comunicación en diferentes áreas de la organización, fomentar el trabajo colaborativo, pero así también como corporativo, dar oportunidad de analizar datos específicos para planificar negocios, es decir, desarrollar planes de negocios y ofrecer diversas herramientas resolutivas para los problemas más complejos y planificar el crecimiento del negocio, asociado entonces al punto anterior que es el fomento o creación de planes de negocio. Tenemos entonces que en esta economía digital se desarrolla el comercio digital o el comercio electrónico, el cual consiste en la compra y venta de información, productos o servicios a través de medios electrónicos tales como el internet y otras redes informáticas, y como principales tipos de comercio electrónico se encuentran el business to consumer, que son empresas que venden al público en general, o sea, bake to sue, bake to be, que es empresa a empresa, que hacen organizaciones que se unifican para hacer negocios entre ellas, la clasificación de negocio gobierno, que son empresas que venden a instituciones del gobierno, y la última clasificación es de consumidor a consumidor, plataforma a través de las cuales los consumidores compran y venden entre ellos, es decir, lo que desarrollamos nosotros como personas naturales. posee algunas ventajas, que es el acceso a un mercado global, gran potencial para desarrollar escalas, es decir, crecimiento, y reducción de los costos y gastos al simplificar la estructura de una tienda online como la conocemos, pero también posee unas desventajas que están relacionadas con el gran volumen de competencias, problemas de seguridad en la información y seguridad en los datos, y el umbral de la rentabilidad que puede llegar a ser tardío en relación a lo como en las estrategias de marketing van a determinar elementos diferenciadores. Los tipos de comercio electrónico, tenemos tienda electrónica con productos propios, el adro shipping que se encarga de tomar perdido a los clientes, el marketplace es un sitio donde convergen varias prestadores de servicios, en este caso varias páginas web, membresía o servicios de comercio electrónico como tal. Ello va a permitir entonces que se desarrollen datos a través del clouding, del clouding computing, del clouding computing que va a estar determinado por la internet nube pública, la que tenemos nosotros libremente acceso, va a poseer varios accesos a una cuenta, por ejemplo Microsoft, ya cuando contratamos una nube privada o cuando hacemos un híbrido que pasamos de una nube pública a una nube privada. Vemos que son elementos altamente influenciadores en lo que son las características de la economía de mercado y por supuesto en las características que componen a la economía digital. Esto ha sido nuestra participación en el día de hoy. La clase va a ser editada y va a ser subida al portal de la universidad. Voy a estar pendiente con la actualización del portal para verificar el ingreso y colocarles, subirles las láminas, pero también subirles la actividad que deben desarrollar, así como la planificación determinada para el desarrollo de la asignatura con las cinco sesiones que yo les había comentado. Ha sido un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. El video va a ser subido a la plataforma. Cualquier duda no tenga, no se intimiden, pueden escribir directamente al grupo de WhatsApp o me pueden contactar por privado. Que tengan un feliz fin de semana y seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!